Eres cristalina, pero tan transparente Que te deslizas, saliendo de mi mente Clave de mi alma, solita de aceite Me muestras un rostro, que tristeza suele Estoy pensando en vos, el tiempo que dura todos los días Que para calmar mi corazón, el tiempo me lastima día tras día Estoy pensando en vos, que para calmar mi corazón lastimado Te necesito a vos Estoy pensando en vos, el tiempo que dura todos los días Que para calmar mi corazón, el tiempo me lastima día tras día Estoy pensando en vos, que para calmar mi corazón lastimado Te necesito a vos Sigan bailando Sigan bailando Eres cristalina, pero tan transparente Que te deslizas, saliendo de mi mente Clave de mi alma, solita de aceite Me muestras un rostro, que tristeza suele Estoy pensando en vos, el tiempo que dura todos los días Que para calmar mi corazón, el tiempo me lastima día tras día Estoy pensando en vos Estoy pensando en vos, que para calmar mi corazón Y que para calmar mi corazón, el tiempo que dura todos los días Que para calmar mi corazón, el tiempo que dura todos los días Estoy pensando en vos, el tiempo que dura todos los días Que para calmar mi corazón, el tiempo me lastima día tras día Estoy pensando en vos, que para calmar mi corazón lastimado Te necesito a vos, sí Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Te necesito a vos, sí